Ahí, técnicamente, estamos en vivo. ¿Hicimos todo lo que es spam y esas cosas? Yo mandé al Instagram, mandé a Telegram y mandé a Whatsapp. Bien, voy a mandar entonces a un par más de gente, como para que estén al tanto, mientras hacemos la previa. Igual este es tu segmento, es tu programa. Tengo mi tecito. A ver, ¿qué anda en la taza? La taza es una taza de Frankenstein, que tiene una frase ahí de cosas. Bien. Y el día que me la regalaron, mi papá la tiró y entonces se le hizo pelota y queda la taza de Frankenstein toda remendada. ¿Cómo debe ser? Claro, es como... Las cosas son así, ¿no? Es completamente meta, aparte, una taza de Frankenstein remendada es como... Fue muy meta. En el momento fue muy duro, pero después decís, ¡oh, qué copado! Lo tenía que haber hecho a propósito. Bueno, estamos acá que vamos a cerrar un par de pestañas y abrir Twitch y vemos qué onda. Yo lo acabo de... Estoy teniendo una pestaña abierta como para poder tirar spam, pero ya cerraré todo. Buenísimo. De hecho creo que ya puedo cerrar todo, ya mandé el spam necesario. ¿Qué se siente el rol de conductora? Toda la conducción. Mirá, ya tenemos hasta todo el ISO que nos sigue desde Cemento. ¡Yay! Vamos todo el ISO todavía. Ahí la respondí. Ah, porque encima yo tengo la capacidad de responder en modo... Claro. En modo geek out. En modo geek out. Yo tengo la capacidad de responder con mi perfil, pero te voy a entrar a Twitch. Para eso lo quería tener abierto. Genial. Así que bueno. Ahí puedo postear y chatear. Genial. Hoy vamos a hablar de lecturas, vamos a hablar de libros y vamos a tomar tecito. Porque tenía ganas de... ¿Cómo se debe? ¿Tede qué? ¿Qué nos está acompañando hoy? Una lengua quemada, la puta madre. Té de lengua quemada. ¡Ay, la concha de la lora! Yo lo calenté de más. Condenada al éxito. ¡Agui un eléctil! ¡La recagué! Bueno. Es un té de un Earl Grey normal en hebras. Que me traje del último viaje que hice. Miren. Tuve 13 horas en el aeropuerto en Londres. Así que bueno, había que comprar cosas en el free shop y estaba barato. ¿13 horas? ¿Dónde venías? 13 horas, sí. ¿Por qué? ¿De dónde venías? De Noruega. Fueron dos horas. Qué lindo. 13 cosas y después volví otras 13 horas en avión. Hermoso. ¿Y no saliste? El tema era que, a ver, si salía, primero me costaba un montón porque estaba en Gatwick. Me tenía que tomar un tren para ir a lo que sea. Gatwick no es el aeropuerto que está en Londres. Está como al sur. Claro. Me tenía que tomar un tren. Y cuando traté de llegar a la terminal de tren que hay ahí en el aeropuerto, era un quilombo de gente. Tipo Constitución. Y estaba re cansada. Y todo bien. Agarré, me di media vuelta, me volví, me busqué un lugar bien silencioso del aeropuerto, me abracé de la mochila y me quedé dormida. Está bien. Está perfecto. ¿Cómo se debe? Sí, ya está. Sí, no sé. ¿Puede salir para qué arriesgarse a perder aviones después? Sí, no, demasiado complicado. A ver, podía ir y volver sin problema. O sea, iba, tenía ganas de ir a donde, no me acuerdo, una ciudad por el sur, que era dos horas de tren, no, menos de dos horas, una hora de tren, iba, almorzaba, daba una vuelta y volvía. Pero iba a ser un quilombo. Y ya estaba, la verdad estaba re cansada ya. Y ya había estado dando vueltas sola dos semanas, ya está, basta. ¿Te agarra esa cosa de la ansiedad de perder el avión y esas cosas? Sí, sí, soy la primera que está ahí en la fila esperando que abran. ¿Cumplís con estar tres horas antes en el aeropuerto y toda esa movida? Por supuesto. No sé si tres, pero dos sí. Esta vez, bueno, estuve trece horas antes, pero detalles. Y aparte, a ver, si salí y después volví a entrar, tenía que pasar de nuevo por toda la aduana, inmigraciones y nada, no. No, no, no. Ya estaba, ya estaba dentro del aeropuerto. Tenía el free shop, me compré chocolate, me compré té. Las cosas son. Me dormí una buena siesta. Y... Ah, me compré una almohadita para... ¿Me compré una almohadita? No me acuerdo. Creo que me había comprado una almohadita para el coso. Para el cuello. ¿Sabes que son como una banana que te calza justo? Creo que sí. Sé que tuve la intención de comprarla. Ahora no sé si la compré o no. Y no tengo idea de dónde está si la compré. Al departamento nuevo no vino. Eso estoy segura, porque tengo todas las cosas que estoy agarrando. Y metí las valijas que traje. Bueno, acá tenemos conectados a dos personas. Está todo liso con banca. Hay más. Supone que tenemos más. Acá dice... Acá están tantos tignos. El chat de Twitch está para que nos den amor y nosotros se lo retribuyamos de la misma manera. Voy a hacer algo que está muy mal, que es tirar el agua fría al té. Pero quiero tomarte. Es la que hay. No quiero sufrir el intento. Agus, ¿estamos en la previa de qué? Yo te voy a ir poniendo al frente todo el tiempo. Buenísimo. Genial. Porque si no yo me voy por las ramas. Estamos en la previa de... Agus quiere hablar de libros. Y como que no se da mucho la charla de libros los viernes. Así que Agus se creó su propio segmento para hablar de libros. Jacqueline se creó su propio segmento para hablar de animación los miércoles. Agus se creó su propio segmento para hablar de libros los lunes. Que era una idea que tenía en febrero. armar todo un segmento de ICAU TV para libros. Para lecturas así y tipo book club. Y bueno, grabé el primer video sobre Harry Potter. Porque el primer video tenía que ser de Harry Potter. Claro. Porque si hay algo que se la conoce a Agus es por hablar de Harry Potter. No importa. Y eso que no me dejan hablar de Harry Potter. Podés creer. Acá tenés el espacio para hablar de lo que me encanta. Pero a mí me dicen. Ah, qué sé yo. ¿Qué hago? ¿Harry Potter? ¿Cuántas veces en un programa hice mi parte sobre Harry Potter? Menos que las que Witty, de hecho. Ninguna. Por eso mismo. Witty habló sobre viaje en el tiempo de Harry Potter. O sea, yo meto algún bocado ahí de Harry Potter con mucha suerte. Pero es como que Agus. Ah, Agus Harry Potter. Pero ¿y cuándo hablo de Harry Potter? Nunca. Así que bueno. En febrero. No, en marzo me grabé mi video de Harry Potter. Que está siendo editado. Ponele. Sí, sigue siendo editado. No, no lo subieron. No tengo idea. Nunca lo subieron. Fue el último video que grabamos antes de que cierre toda la cuarentena. Me re dolió eso. O sea, la había armado con todo el cariño. Fui a la casa de una amiga. Le robé todas las cosas que tenía en la biblioteca de Harry Potter. Me las llevé. Una valija entera de las grandotas. A Geek Out. Decoré toda la ludoteca con las cosas de Harry Potter. Y no. Y ahí quedó. Luqui. Preguntan cuándo sale. Preguntan cuándo sale. Sí, no sé. Si sabés algo, avísame. Hay que elevarle la pregunta a Witty. Sí, el tema que con la cuarentena medio que nos quedamos sin editores. Así que necesitamos gente que quiera editar videos. Yo tiro ahí. Dale. Si alguien nos quiere editar el video de Harry Potter. Pueden comentar ahí en el chat. Nos avisan y le paso todo el material. Material exclusivo. Ojo. Material exclusivo. Exacto. Claro, no, no, no. Es como para el... Acá, jefito, mejor gente que sepa editar videos. Si no saben editar videos y quieren intentarlo, no veo por qué. Yo probé. No, no me salió bien. Así que yo, por eso, bueno, no. Yo no puedo hacer esto. Qué lindo, jefito, también está acá. Que nos ve los viernes. Gente desconocida. Me gusta, me gusta que se va armando como esta comunidad, familia de... Que no sé por qué nos siguen escuchando. Por algún extraño motivo les gusta escucharnos hablar boludeces. Un poco de masoquismo ahí, creo. Puede ser. Puede ser, puede ser. Y hoy, ¿con qué vamos a arrancar? No está tan hirviendo. Hoy, bueno, no vamos a hablar de Harry Potter. De Harry Potter podemos hablar la semana que viene. Ahora que lo pienso. Pero bueno. Es tu segmento, podés hablar de lo que quieras a vos. No, vamos a arrancar con Stephen King. Que es otro de mis grandes autores favoritos. Un poco obsesionada. Pero bueno, detalles. Como, bueno, sí. A ver. Somos nerds. Los nerds nos obsesionamos con cosas. Tal cual. Creo que está en la definición de nerd es alguien que se obsesiona con algo. Así que, sí. Tengo un problema con Stephen King. Y ya te lo voy a mostrar. ¿Está en el top 3 de tus escritores favoritos? Sí. Sí. Tema que, a ver. Escritores favoritos no tengo top 3. Tengo como top de sagas favoritas. Ok. Que es diferente. Ok. Porque, volviendo a Harry Potter. Harry Potter me gustan mucho los libros. Rowling es una mierda. Así que. Lo fue demostrando, lo fue demostrando en los últimos años. Fue cambiando los colores de, ah, los quiero a todos y soy reinclusiva a, sí, pero no. Sí, pero, los quiero a todos, pero algunos los quiero más que otros. Pero denme plata. Me gusta más la plata que me dan. Da igual, los quiero mientras me paguen. Ahora que tiene plata, ya dejó de ser tan copada. Así que, sí. Es como que tengo sagas que me gustan mucho. Nunca hice como un ranking de, estaba primero, estaba después. Pero, sí, Stephen King tiene una muy buena saga de libros que vuela mucho la cabeza. Acá Jefito dice, Rowling es una mierda, pero escribe más o menos bien. Sí, Rowling creó un lindo universo. Sí. No sé si escribe más o menos bien. Escribe. Pero. Escribe punchero. Sí, claro. Llegó en el momento. Sí. Sí. Pero, como persona, Dios. Dios. Los policiales, acá dice, son buenos. Yo no leí nada de Rowling. No, yo leí Harry Potter, terminé el séptimo y cerré a Rowling. Yo creo que, no, yo llegué a leer también los cuentos de David y del Bardo. Ah, sí, bueno, sí, eso sí. Sí. Y el Quidditch a través de los tiempos y animales fantásticos y dónde encontrarlos. Yo los leí, los tengo y son muy bonitos. Y el año pasado me compré. Para la gente que digan, hey, pero este muchacho hizo del Hobbit tres películas de un libro. Ah, ¿por qué no? Vieron lo que están haciendo con animales fantásticos. Ay, Dios mío. Era un librito así, era un panfleto. No, era un manual. Ni siquiera es un libro, es un manual de bestias. O sea, es el manual que leen los chicos en el colegio. O sea, en tercer año le piden el libro Animales Fantásticos. No, en tercero le piden el monstruoso libro de los monstruos. En primer año le piden Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Y ese manual que leen, es como que me digan, bueno, te voy a traer Historia de la Magia. O más. En siete películas. Y con Johnny Depp. Bueno, con Johnny Depp no. A ver, quizás Historia de la Magia tiene un poco más de sentido porque tenés una historia. Animales Fantásticos era... Sí, tenés esta recopilación de monstruos de la A a la Z. Y te los voy a poner de acuerdo a qué tan peligrosos son. Listo, ok. Lo único bueno que tenía Animales Fantásticos era... Sí, salen cinco películas. Lo bueno que tenía el librito de Animales Fantásticos eran todas las anotaciones al costado que había en la edición, no sé cuál, en la rojita chiquitita. Sí, sí, sí. Las anotaciones escritas por Harry, Ron y Hermione, así con muchas comillas. Vean comillas. Que bueno, eso como que le daba una idea de... Bueno, sí, yo escribí en mi libro del secundario. Claro. Y jugué al horcado. Está igual. ¿Cuál? Rellenaba los agujeritos de la O en el libro del secundario, no tomaba notas. No, no, posta en el librito este de Animales Fantásticos hay una parte atrás de todo que están jugando al horcado. Tremendo. Es que sí, es un lindo libro, o sea, lo lees, te divertís y ya está, sacas cinco películas de eso. Cinco películas que no tienen nada que ver con eso, salvo que está el autor de ese libro. Dios mío. ¿Qué tenemos acá en comentarios? Me perdí. Nada, acá Jefito dice que los policiales de Rowling es olvidable, todo lo que escribe con el seudónimo. Y el autorizo dice, ¿sabía cuántos de 20 tenía de vida cada monstruo? Sí, básicamente, eso. Es un manual para quien quiera hacer una campaña de Rowling ambientada en Harry Potter. Claro, te da dónde viven las bestias, qué tan peligrosas son, qué les gusta, qué no les gusta y con la descripción. Ya está, eso es. Me encantó, hacemos cinco películas, dijeron unos productores. Sobre la guerra contra Grindelwald, no tenía nada que ver, pero bueno. Eh, postavista, postavista. Estaba ahí, qué sé yo, había que meter más películas. Ey, plata, sí. Y cuando terminen con eso, van a seguir con, no sé. Con cualquier girada. No me acuerdo. Sí. No, van a ser con Quidditch a través de los tiempos y van a ser... Es que, a ver, Quidditch a través de los tiempos tiene toda una parte de historia de cómo se formó el Quidditch. Sí. O sea, está... Siete películas. Con eso. Te veo una miniserie de tres capítulos. Y con eso te estoy dando mucho. Y porque no había nada en Netflix. Y porque no había nada. Pues ya me vi todo en Netflix. La cuarentena está dura. Está igual. Pero bueno, esto, o sea, todo bien con Rowling, pero... Y Harry Potter lo podríamos dejar para un programa específico para eso. Mi idea hoy era hablar de Stephen King. Y hablemos de él, entonces. Genial. Genial. Tenemos... Bien. Bueno. Estamos en hora, estamos en tiempo. Estamos en tiempo. Genial. Stephen King. Linu. ¿Qué sabes de Stephen King? Sé que escribió una chorreada de libros. Sé que muchos de esos libros se hicieron películas y series. Y sé que el tipo todavía sigue escribiendo y todavía sigue haciendo dinero así. Y toda la gente sigue hablando de él. Nosotros. Seguimos hablando de él. Nada. Y que muchos de esos libros están conectados. Eso es todo lo que sé de Stephen King y vengo a aprender el día de hoy. Muy bien. Y todas las cosas esas son ciertas. Así que sí. Stephen King ya ahora tiene 73 años. Sí, tengo mi machete. Tiene 73 años y sigue escribiendo. De alguna manera todavía no se cansó de escribir ese tipo. Es impresionante. De chico, el padre lo abandonó. Se fue a comprar cigarrillos y no volvió, como es re común se ve. Y lo crió la madre sola. Sí. Lo crió la madre sola junto a su hermanito. Pero tuvieron muchos problemas de dinero desde muy chicos. Entonces, se pasó hasta los 11 años yendo, mudándose por todos los estados, viviendo más o menos en la casa de los familiares. O sea, tenían familia en un estado, se iban para ahí y después se iban a otro. Hasta que, bueno, volvieron al estado donde había nacido, en Maine. Y muchos de sus libros, de sus historias, están basadas en Maine. Se ve que le gusta escribir sobre el lugar donde vive, creció, nació. Pero bueno, así que sí, estuvo con muchos problemas de plata de chico y de repente le pegó y empezó a juntar así con pala. Tremendo. ¿A qué edad arrancó a escribir? ¿Cuándo fue el primer libro publicado? A ver, el primer libro publicado fue Carrie en el 73. Pero antes de eso, mientras era adolescente, él escribió, escribía así para el diario del colegio y para así de boludeces. Sacó un par de cuentos cortos que iban al diario, de estos que sacás un cuentito. O sea, que sacaban, ahora ya no hay cuentos en el diario. Pero en una época, allá lejos y hace tiempo. Cuando éramos chicos. No, cuando eran chicos otras personas. En el diario se publicaban cuentos. Y bueno, había publicado ahí, pero el primer cuento en serio que él publicó fue Carrie. En el 73. Ahí ya tenía 26 años, por ahí. Storybrook queda en Maine. Storybrook es el de COSO, el de Once Upon a Time, ¿no? Perdón. ¿Puede ser? Paréntesis. Creo que es la ciudad ficticia de Once Upon a Time. Pero bueno, Maine es el típico estado así con muchos bosquecitos y las rutas que van dando vueltas. Repintoresco. Un lugar, un lugar como para inspirarse, digamos. Bien, al norte, lejos, casi Canadá. Pero sí, ahí está, sí. Está todo listo, decía Once Upon a Time, para los que no saben, sí. Pero bueno, Maine es muy de, un estado muy de cuentito. Claro. Pero bueno, Stephen King tuvo muchos eventos en su vida que después pasó a sus libros. Ok. Autografico el hombre, escribe sobre sus lugares, escribe sobre su vida, perfecto. Muchos de los personajes son escritores, muchos de los personajes tienen problema con alcohol o drogas, que él durante los 70, 80 tuvo un problema grande, al punto que no tiene recuerdo de haber escrito Cujo. Esa es increíble, la verdad es buenísima. Decís, pero señor, tan mal estaba. Señor se vendió y se hizo película de esto, y usted no se acuerda. No se acuerda de escribirlo, o sea, calculo que se acuerda de qué trata el libro, porque está referenciado en un montón de otras obras. Pero el hecho de sentarse y escribir Cujo, no, no, cero. ¿Cujo encima es una novela o es un...? Cujo es una novela, sí. Por eso. O sea, una cosa es escribir un cuento corto y no acordarse. Ponele, de tres páginas. Sí, yo también escribí cuento que no me acuerdo, pero no me acuerdo de qué trata el cuento. Y eso, mejor borrar esos cuentos feos. No una novela bestseller. Totalmente. Eso es muy feo. Es terrible. Bueno, te da la pauta que el tipo tocó fondos feo. Mal, 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 mal. Y bueno, cuando se tiene plata para poder pagarse todos los vicios, ¿viste? Y pasó de pobreza a ganar 200.000 dólares de un día para el otro, casi. Tremendo. Sí, es mucha plata. Sí, 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 sí. Sí. Entonces, bueno. Cuando tenía alrededor de cuatro años, así, y era bien chiquitito, un día salió a pasear con un amiguito y volvió a la casa todo traumado y sin hablar. O sea, completamente en shock. Ok. Y no habló durante un día hasta el día siguiente. Ahí la madre después se enteró que había visto como un amiguito de él, con el que había salido, lo había atropellado un tren. Sí. ¡Oh! 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 ¡Oh, no! Sí, hermoso, sí. Bueno, y ahí te da la pauta de los traumas que tiene el tipo este. ¿Cómo no vas a empezar a tomar? Sí, era una colección de traumas este muchacho. Sí, hay un montón de cuentos de él que tienen a un tren como personaje. En la Torre Oscura, en el libro 3, tenés a Charlie de Chuchu, que es Blaine el Mono también. Es como un tren psicótico con personalidad y todo. ¡Wow! Todo lo va metiendo en sus historias. ¿Qué más? Bueno, dijimos que él, bueno, la madre se había hecho cargo de él de chico, que eran muy pobres. Entonces, la madre se murió justo antes de que le publiquen Carrie. Llegó a leer un par de capítulos. Horrible. Y bueno, fue borracho al funeral, dijo cualquier verdura y detalles. Ahí empezaron los grandes problemas. ¡Ahí! Yo creo que viene acumulando grandes problemas. Sí, 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 sí. Y otra cosa que la verdad es hermoso, si alguien leyó La Torre Oscura, sabe que La Torre Oscura es una serie de ocho libros que escribió a lo largo de su carrera, en la que hace conexiones con todas, casi todas sus otras obras. Ok. Él vino, venía escribiendo los libros desde que tenía 18 años, hizo el 1, 2, 3, 4. El cuarto lo había publicado en el 97. En el 99, él tuvo un accidente de auto. Estaba caminando al costado de la ruta, de esas rutas re lindas de Maine, que tenés la banquina al costadito y después los arbolitos, o sea, una bajada y los arbolitos. Venía, iba caminando por ahí, no sé si volvía a la casa o algo, lo que sea. Y un auto se distrajo del conductor y se lo llevó puesto, le destrozaron una pierna, se le colapsó un pulmón, se hizo percha. Importante. Este accidente lo metió dentro de los eventos de la Torre Oscura en una manera que tiene todo el sentido. Y es hermoso. O sea, hizo un súper meta escritura en el que él, Stephen King, era un personaje dentro de la Torre Oscura, en el que tenía que contar la historia de la Torre Oscura, y el tipo que lo había atropellado era un agente del rey carmesí que quiere destruir a la torre. Precioso. Precioso. Hermoso. Es hermoso. O sea, te huele a la cabeza genial. Hay una cuestión de... Perdón que te interrumpa, pero hay una cuestión desde lo poco que sé de él y desde lo que veo a través de películas o series, y es como esta cuestión de la persona que no... A ver, como que sus protagonistas tienen este tinte de que no son malas personas, son como personas medio normales, que les pasa lo peor y tienen que como que luchar contra eso lo peor que les pasa. Entonces es como que todo esto que me estás contando se ve súper reflejado, ¿no? La cuestión de la víctima no por ir a buscar el quilombo, sino como el que el quilombo le cae encima a la víctima. Como un balazo. Sí, sí, sí. Y bueno, hacete cargo. Hacé lo que puedas. Claro. Es básicamente lo que pasó a él toda su vida. Tal cual, tal cual. Sí, 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 sí. Pero bueno, después de este accidente, él decidió, o sea, se propuso que no iba a dejar a su super obra maestra sin resolver, y que tenía que escribir los libros antes de morirse, porque ya se había dado cuenta que era mortal, que en algún día se iba a morir y que él no podía morirse sin antes terminar su gran saga. Entonces se puso y metió los últimos tres libros, que son unos socotrocos así grandotes, en dos años, básicamente. Wow. Todo lo que no hizo George Martin. Ahí cayó, ahí cayó un pancho. Ahí cayó pancho. Claro, sí, sí, sí. Con lo cual, nada, el tipo, esto, metió, metió la saga, o sea, los últimos tres libros en dos años, y solamente se dedicó a esos dos libros, porque a mí lo que me sorprende muchísimo de King... No, 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 metió otros libros en el medio también. Eso, él no tiene una imaginación que no tiene límites. Sí. La verdad, te impresiona que sea un escritor tan fructífero y que, sí, los libros les empezás a encontrar conexiones, empezás a encontrar, bueno, sí, el tipo este escribe de cierta manera, pero todos los libros son diferentes entre sí. Tienen personajes diferentes, por más que sean el 80% de los personajes principales sean escritores, son escritores que les pasa diferentes cosas, y reaccionan de diferentes maneras. Bien. Prolífero, sí, no fructífero, perdón. También, sí. Gracias, Pancho. Hay muchos escritores fructíferos que mandan mucha fruta, eso también es cierto. Sí, pero no era el... No es el caso, no es el caso de Stephen King. Estoy tratando de defender a Stephen King. Bien. ¿Tiene como algún estilo él que vos digas, ok, va por este lado, le gusta usar mucho esto, suele hablar de estos temas, más allá del escritor como la bonita? Lo caracterizan como el gran maestro del terror. Yo no soy de leer mucho terror, lo único que leí de terror es lo que escribió él, que no sé si llega a ser más terror, sino es una cosa más psicológica de, bueno, sí, una especie de thriller psicológico de, bueno, tenés este hotel encantado que hicieron sobre un cementerio indígena, y sí, tenés cosas que pasan, y te vas volviendo loco porque estás viendo cosas. Sí, es terror. Medio tirando al terror de Edgar Allan Poe, digamos. Claro. Claro. No el terror. Es difícil hablar de terror en literatura y compararlo con el terror que uno conoce en el cine, esta cuestión de jumpscare no está en la literatura. No, no tanto. O sea, quizás sí tenés algo, pero no es el terror de película. Quizás en las películas y las series te ponen estos jumpscares para, ah, sí, es terror. Pero en los libros es como más, no diluido, pero es más tranqui. Es diferente, sí, sí, sí. Sí, es diferente, el terror en literatura es diferente. Juega más con la imaginación del lector, digamos. Sí, sí. Es una mezcla de terror y en algunos casos también ciencia ficción. Bueno, pues te mete personajes con telequinesis, como Carrie, o, ¿cómo se llamaba este? Dewey, Dewey, el uno de la atrapasueños, que después aparece de nuevo en la Torre Oscura. Claro, acá como dice Pancho, es más de generar ambientación. Sí. Sí. Totalmente, totalmente. Sí, la motosierra no está en estos casos. No, quizás sí en alguno, no leí todos los libros de Stephen King, pero leí bastante. No recuerdo ninguna motosierra. No recuerdo motosierras. Pero sí, tenés gente con telequinesis, tenés todo un libro que hizo sobre una invasión de aliens, que es genial, que está buenísimo, que es El atrapasueños. O sea, es aliens y un tipo que tiene telequinesis y cosas. Esa después la hicieron película, ¿no? Sí. Sí, todas las obras así grandes de él las hicieron películas. Las obras chicas también. Y las obras del medio también. Me acuerdo de haber visto una película que era... Me acuerdo de haber visto una película que era muy mala, porque estaba hecha mala, no me acuerdo el nombre. Que actúa Ron Perlman. Pero que estaba... Después digo, está basada en un libro de Stephen King. Y digo, no tiene nada que ver con todo lo otro que vi, que está basado en el libro de Stephen King. Es como que el tipo va por diferentes lados mal. Y logra, no sé, en el mundo del cine de las series logra tener un gancho tremendo. Que producciones de millones de dólares o producciones súper independientes están como atrás de la literatura de Stephen King para basar su obra. Para hacer, digo, la película. Desperation es la película. Esa, esa misma. Esa no la leí. ¿La película la viste? No, tampoco. Ok. No, de películas y series vi poco y nada. Como que me leí muchos más libros y tengo un montón de libros y los libros que tengo no son los libros que leí, básicamente. Ok, bien. Yo hoy quería hacer el programa delante de la biblioteca, así mostraba todos los libros. Pero bueno, detalles. Gracias, Wi-Fi. Cosas que pasan. Internet. Cosas que pasan. Pero bueno, tengo el gran estante dedicado solamente a Stephen King. Y de todos esos libros leí La Torra Oscura y después un par de castellano de cuando era más chica. Y todo el resto que me compré, que es un tanto así de libros, no los leí. Pero leí un montón por e-book y libros que me prestaron. Son cosas que pasan. Tengo más libros que leí, pero que no tengo, que libros que tengo que leí. Detalles. Cosas que pasan. Pero bueno. Ah, cerré Twitch. No. Bueno, perdón. Así que bueno. Vos al principio habías dicho de la conexión entre todos los personajes y los libros. Sí, 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 sí. Vengo. Ahí va. Momento nerdo en el aire. Una de mis mejores compras hace siete años. Es un, ¿cómo es? ¿Cómo se llama esto? Un chart actualizado hasta el 2013. Con todas las conexiones entre libros y personajes y lugares y eventos. Entre todos sus libros. Con código de colores. Como debe ser. Es hermoso. Es hermoso. A ver, más o menos para que tengamos una idea, ¿cuáles son las cosas que conectan un libro de Stephen King con otro, por ejemplo? A ver, tenés, por ejemplo, ¿dónde está acá? Este tipo, Randall Flagg. Que también se llama El Hombre de Negro o Walter Odim o Marten. Que aparece en varios libros. Haciendo, siempre es un agente del Rey Carmesí, que es el que trata de destruir la Torre Oscura. Aparece en la Torre Oscura. Aparece en Los Ojos del Dragón. Aparece en... No sé. Hay uno por acá. Puede ser... No, lo perdí. ¿El otro de ahí? Sí, Los Ojos del Dragón. Este es de la Torre Oscura. Este amarillo está en The Stand. O sea, tenés el mismo personaje tratando de destruir la Torre de diferentes maneras en diferentes libros. También tenés el Rey Carmesí, que es... Vendría a ser el... El antagonista principal. Sí, es el antagonista principal de todo su universo. Que es... Representa una especie de... El lado loco de... Del dios creador del universo. Ok. Que al mismo tiempo lo quiere destruir. Hermoso. Bellísimo. Pero sí, también lo tenés por ahí dando vueltas. No tengo idea dónde está. Pero acá, como dice Pam Pam Cat, le ponemos unos chinches e hilos rojos y queda el póster. Sí. Mi idea original había sido enmarcarlo, pero tardaron mucho y me enojé con el lugar donde lo había llevado a enmarcar y me lo traje de vuelta. Bien, 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 bien. Paciencia y tranquilidad. Lo tuvieron tres semanas y no habían hecho nada, ni siquiera habían comprado el vidrio, así que ya está. Vuelve al tubo, al dentro del placar. Y eso fue hace siete años. O sea que podríamos hablar de esta cuestión de la teoría de Kevin Bacon, pero se puede aplicar la misma teoría a cualquiera de las películas o por ejemplo de los libros de Stephen King. Sí. Porque, a ver, aparte de personajes tenés, por ejemplo, un libro que no tiene nada que ver, un artículo de diario y te hacen, te nombran así, medio al pasar, un evento que pasa en otro libro. Ok. O un personaje le dice a otro, uy, no me quiero convertir en Carrie White. Ok. Está bien. Como que tienen conciencia de los hechos que pasan. Sí. Tienen conciencia porque está todo dentro del mismo universo. Perfecto. ¿El universo es considerado este universo que nosotros habitamos o es como medio paralelo? Ni. Ok. A ver, está basado en el universo que nosotros habitamos, sí. Hay cosas como que no cuajarían mucho. Pero sí, es como un universo igual al nuestro, pero un poquito corrido. Ok, perfecto. Tenés los mismos personajes, las mismas cosas, los mismos eventos, pero no sé si sería el mismo. También tenés otro mundo en el que transcurre la mayoría de la Torre Oscura que está conectado a este y tenés las puertas y las cosas. Bien. Que eso se ve bien en la película de la Torre Oscura que es un muy buen fanfic de la serie. Que te muestran una puerta. De lo que vos leíste y viste, ¿qué tan fieles son llevadas las historias de Stephen King al cine o a las series? O es como, bueno, más o menos es así y hacemos cualquiera. Bueno, depende la serie y la película y el libro. Porque sé que hay algunos que son bien fieles al material original, con un par de libertades que, bueno, en la adaptación tenés que cambiar cosas. Y después tenés otras cosas como la Torre Oscura, que sí, tiene sentido y lo podés tomar parte de, lo podés tomar como que es parte de la misma historia. Pero o lo tomás como es un universo paralelo o como que es una rueda nueva del ciclo. O un fanfic. O un fanfic. Bien. Fanfic.net, la película de la Torre Oscura. ¿Cuáles son los, vamos a ir como dándole un cierre, los libros que más recomendarías y por qué? De este universo. Para alguien como yo que no le yo absolutamente nada. Ok. Veamos. Yo lo primero que leí de Stephen King, y tenía creo que 14 años, fueron Los ojos del dragón. Ok. Es un libro bastante corto, 200, 300 páginas o mucho, que está ambientado bien medieval. Es un reino con, tenés el rey que se muere al principio, con la reina que también se muere un poco antes, los dos hijos, y tenés a este flag ahí haciendo lío. Ok. Ese está bueno. O sea, lo que tiene de bueno es que tenés todos estos libros que podés agarrar y decir son stand-alone. O sea, fue en castellano. Pero bueno. Unitarios. O lo podés tomar, claro, lo podés tomar como unitario o como parte de este gran universo de Stephen King. Este tenés eso y te aparece un personaje que después agarras y decís, ah, estaba en el otro libro también, y en el otro, y en el otro, y en el otro. Y sí, terminás haciendo todas las conexiones. Carrie está bueno, es re cortito, se leen dos patadas, y te mete todo esto de medio terror y medio ciencia ficción con, como es, con la telequinesis. Sí. No sé, es como que, sí, no te puedo mandar a leer La Torre Oscura. Pero si, te gustaría que el mundo lea, que más, que el mundo conozca más a La Torre Oscura, por ejemplo. Sí. Lean Jerusalem Slot, que es sobre un pueblo lleno de vampiros. Ok. Y también uno de los personajes aparece en el quinto libro de La Torre Oscura. Ok. Es hermoso. Si quieren leer algo más corto, pueden leer Todo Es Eventual, que es una colección de cuentos cortitos, y ahí tenés más psicológico, más terror, son bastante cortos, y hay uno de los cuentitos que está relacionado con La Torre Oscura. Que está el personaje principal, está Roland. Bien. O sea, ya directamente ni te voy a preguntar cuál es tu libro favorito, cuál es tu saga favorita de Stephen King, porque está clarísimo. Puede que, a ver, el tema es este, el universo de La Torre Oscura es uno de los universos que más me gustan en general, así entre todos. Ok. Porque es hermoso y decís, bueno, puedo estar en este momento viviendo en ese universo y no me entero. ¿Por qué? Es remeta. Ok, bien, bien, bien. Me gusta que trabaje con esta cuestión de lo cotidiano y de lo fantástico mezclado, digamos. Claro, a ver, acá está todo liso, dice que había empezado a hablar de La Torre Oscura. El primer libro de La Torre Oscura es muy áspero. Es lento. Tenés medio libro hablando sobre un tipo que va caminando en un desierto. Y eso es todo libro. Medio libro es eso, el tipo caminando en el desierto, siguiendo al hombre negro. Es duro. El primer tomo fue el que escribió cuando era más joven, ¿no? Claro, sí. Cuando se estaba arrancando. Claro. Y hace unos años, no sé, hace cuánto, hizo como una especie de revisión del primer libro y le agregó un par de cosas como para que tengan más sentido con lo que había escrito al final. Ok. Se puede leer igual. No voy a volver a leer La Torre Oscura ahora, Jack, para ver las diferencias entre las dos cosas. Pero, por lo que entiendo, sí. Revisó y lo hizo como un poco más ameno y le metió cosas del universo como para que tenga más coherencia interna. Perfecto. No me acuerdo qué estaba diciendo. Aparte de otros que quieras recomendar para nuestros oyentes espectadores. Ojos de fuego, me había gustado mucho. Ojos de fuego era un experimento del gobierno. Sí, creo que era así. No me acuerdo. Un experimento del gobierno de una chica que tenía piroquinesis. Ok. Bien. Esa está. Bien, 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 bien. Me gusta. Me gusta. Esa sinopsis es punchera. Ahí me interesó. O sea, si no era eso, son dos libros diferentes, pero creo que era esa. Acá que me fijo. Mientras, si quieren, lo que nos están escuchando o viendo, nos pueden escribir qué es lo que les gusta tanto en literatura como en cine o series de Stephen King. Y los leemos. Ojos de fuego es sobre una chica. La película está Drew Barrymore de bebé casi. De repeque. Hay una película de ojos de fuego y está Drew Barrymore. Ok. Es del 84. Bien. Aparte de eso, de repente decís, ok, Stephen King ha escrito un montón, pero hay películas de fines de los 70, mediados de los 80 que decís, che, pará, sé cuánto que está escribiendo este tipo. Y está escribiendo el 73. Y siguen saliendo libros, siguen saliendo películas, siguen saliendo series. Hace poco HBO sacó esta serie, que ahora se me fue el nombre completamente. También basado, ahí está, The Outsider. Haven la había sacado a TNT hace un show. Haven la había visto hace mucho, no me acuerdo de qué trata. Haven, que era este pueblito. Esa sí la vi. Un pueblito en el medio de la nada, sí. Sí, como todas las series de Stephen King, todos los libros son un pueblito en el medio de la nada en Maine. Da igual. ¿Cuál otra? ¿Under the Dome no era también de él? Sí, Under the Dome. ¿El libro estaba bueno? ¿Las series se fueron a la mierda? Bien, 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 bien. No me acuerdo bien cómo eran, pero sí. Las series de repente se fumaron cualquier cosa y se fueron. Ah, con Haven también. Haven creo que, según tengo entendido, la primera temporada era fiel al libro y después creo que terminaron como 5 o 4 temporadas. Con lo cual fue relleno. Haven vi el principio, no me acuerdo cuánto vi de Haven, pero no la terminé. Por un momento que estaba viendo demasiadas series. Son esas series que están mal actuadas. Esa es que ahí es cuestionable, pero uno las ve porque... Es como Lucifer. Va por el mismo lado. No, pero Lucifer lo ves por Tomelis. Está bien, sí. Sí, que es el único que actúa bien. Por las escenas de Tom... No, no sé si actúa bien, pero por las escenas sin remera de Tomelis. Completamente válido. ¿Está Tomelis en Haven? No me acuerdo de esa parte, la tengo que volver a ver, creo. Buscar series en las que esté Tomelis. Tomelis sin remera. Eso es mucho más fácil. Bueno, podemos seguir redondeando porque si no nos vamos por la rama. Antes que nos terminemos babiando todos por Tomelis, vamos a darle cierre a este segmento el día de hoy. Agus, ¿con qué nos vas a deleitar la semana que viene? No tengo idea. ¿Harry Potter? Puede ser el especial de Harry Potter que nunca hubo. Puede ser el especial de Harry Potter. Hay que ver cómo le damos la vuelta, pero sí podemos hacer un especial de Harry Potter. Bien, 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 bien. Hay como un montón de cosas que podemos hacer. ¿Qué más? Los oyentes, si quieren que hablemos de algún autor, ¿nos tiramos a eso o ni en pedo? Vamos a hablar de lo que sabemos. Pueden tirar autores y después, en base a lo que digan, tomamos las sugerencias o las olvidamos. Todo el liso acá dice Lord of the Rings. Sí. ¿Cómo estamos para ese? ¿Estamos para ese? Necesitamos a Pancho también para ese. No podemos hacer un especial del Señor de los Anillos sin Pancho. Sí. Jane Austen, dice Pan Pan Cat. Un libro de Jane Austen. Tengo toda la colección. Leí uno solo, perdón. Estamos completamente capacitados para hablar de ella, entonces. Puedo hablar sobre las adaptaciones de Orgullo y Prejuicio. Te puedo hacer un programa entero sobre las adaptaciones de Orgullo y Prejuicio, pero no sobre Jane Austen entera. ¿Cuántas adaptaciones viste? Más de las que quise la reconocer. No, me daba haber visto cinco adaptaciones diferentes. Pues tenés Bridget Jones, que es adaptación. Claro. Orgullo y Prejuicio, un, dos, tres, no sé cuántas sacaron de esa con el nombre Orgullo y Prejuicio. Tenés la web serie del diario de Lizzie Bennet. Ah, eso escuché de nombrar. En YouTube es hermoso, está muy bien. Ok. Es Orgullo y Prejuicio en la actualidad con una chica haciendo vlogs. Grabándose con las hermanas. Esta es la mejor adaptación. Y después había una de, ¿cómo se llama esto? Bride and Prejudice, que es una adaptación en la India. Ok. También muy buena. Es un cago de risa. Bien de Bollywood. Y Orgullo y Prejuicio en Zombies. Claro, también. No sé, perdí la cuenta de cuánto dicen. Ya hablamos de eso. Sí. Dice que hay un par más que no vi. ¿Dónde pueden ver lo que no nos ven? Lo pueden ver en el programa de adaptaciones malas que hicimos hace no sé cuántos meses. Busquen en YouTube el video que tiene que estar por ahí. Podríamos hacer un especial de Orgullo y Prejuicio. ¿Como obra literaria? Sí. ¿Lo llegaste? ¿Lo leíste el libro igual? Ese fue el único libro que leí. Sí, sí, sí. Perfecto. Vamos con eso. Lo leí, hice, como es análisis en literatura, hice análisis en relación a las adaptaciones. Lo tengo recto. Sí, a full. Más que capacitada, entonces. Sí, sí, sí. Vamos con eso. Tenemos, no sé, tenemos varias cosas. Podemos hablar de la literatura de, no sé, yo soy mega fan de Gaiman, podemos hablar de Gaiman. Podemos hablar de Gaiman. Del lado no cómic de Gaiman, que es súper interesante. Sí, porque el lado cómic leí nada más que Sandman 1. Y hasta ahí llegué. Bueno. Bueno. Me había empezado a comprar. Damos finalizado. Me compré el primer fascículo y, o sea, el primer librito de Sandman por Book Depository y después no sé qué pasó y nunca compré más y después estaban muy caros, así que... ¿El primer tomo o el primer issue? El primer tomo de Sandman 1. Ah, ok, 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 ok. Prelude, Sand, no sé cuánto. A Nocturnes, sí. Prelude y Nocturnos. Acá dice, pom, pom, a especial de Alice en el País y las Maravillas. Ese te puede hacer todo un análisis de Alice en el País y las Maravillas. Genial, genial. Si hay gente que le interesa, les saco todas las cosas de literatura del profesorado. Les traigo así. Flash. Así que, bueno, nos vemos entonces el lunes que viene para continuar con este Book Club online que decidió emprender August y yo le voy a hacer la segunda. Nos vemos el miércoles con el Club de Animaciones que hacemos con Pancho. Y nos vemos el viernes con el Club de Locura que hacemos con Witty y Pedro todos los viernes. Y Pancho y yo también. Sí, sí, nosotros tres. Nosotros cinco. Los cinco, el plantel completo. Y nada, ¿dónde nos pueden seguir? Nos pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, no sé, TikTok. ¿Discord? OnlyFans. Discord, sí, Discord, sí. Y Telegram también. O sea, el resto era medio chiste. No estamos en ninguna otra. Estamos en Telegram y en Discord. Instagram, Facebook, Telegram y Discord, seguro. Seguro. Twitter, sé que existe, no sé cada cuánto subimos cosas ahí. Sí. Y TikTok hay uno solo, hay un solo posteo de marzo. Y no sé qué más. O sea, sé que tenemos más redes por ahí dando vueltas que sacamos. Ah, bueno, y Twitch y YouTube. Obvio. Todo lo que hacemos acá los lunes. MySpace no existe más. MySpace, no, no, por ahora no. Ya está, ya, se murió. Habían dado de baja. Mañana lo subimos en, ah, cafecito, cafecito también. Nos pueden dar unos barracos en cafecito. Tirar plata en cafecito. Donar, ¿te dice? Le dicen donar. No, bueno, eso. Sí, donar. Unos cafecitos. Denos cafecitos. Denos cafecitos. O tecitos. Si nos quieren dar tecitos también los acepto. Pero que no estén muy calientes porque si no, uno no lo puede tomar. De 80 grados para abajo. Estaba más de 80, ese es el problema. Seguro, seguro. Pero bueno. Todo esto si lo quieren ver o pasárselo a alguien que crea que le puede interesar todo este mundo de Stephen King, lo pueden hacer. Va a estar subido en YouTube. A partir de mañana a las 8 de la noche vamos a intentar subir todo el contenido de un día, el día siguiente a las 8 en YouTube. Si YouTube no se pone la gorra, si no se pone la gorra y no nos va con los videos, van a estar ahí. Bueno, yo por eso hoy no mostré nada. Justamente por eso. No busqué video, no busqué fotos. O sea, preparación. Pero fue a propósito para que no nos bajen el video como nos hicieron con el tuyo. Todo mal con YouTube. Tengo que dejar de lado los dibujitos. O no. Y después lo edito y le pongo. Le pones una aguas así bailando. Carajo. Ahora vamos a ver una animación sobre, no Agus bailando, pero va a estar Agus así bailando arriba del videíto. Vamos a ver una animación sobre diseñadores, animadores rusos y Agus. Así que bueno, nos estaremos viendo en los próximos días. Sí, le damos unos emojis, unas calipelas. Algo, lo blurreamos. Sí, le ponemos un efecto de pixelado. Y se ve todo pixelado constantemente. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos. Y nos vemos en próximas emisiones. Adiós. Adiós.